Bueno, en Buenaventura finalmente lo que ha decidido el Estado y los grandes empresarios de este país es la utilización del puerto como un centro de negocios y un centro de riqueza de cinco o seis gremios económicos que se han apoderado de este patrimonio de los colombianos. El puerto funciona a las mil maravillas, con todas las condiciones de logística portuaria, con toda la infraestructura que se requiere, pero paralelo a esto, hay una ciudad y una población de más de 400 mil habitantes que viven las condiciones de miseria y de pobreza. A estas alturas del siglo XXI, más de 400 mil personas no tienen agua potable, no tienen un hospital público que atienda sus necesidades, los niños y los jóvenes no tienen unas escuelas y una educación acorde a la realidad educativa del mundo y además de esto, tenemos unos elevados niveles de corrupción y de violencia que definitivamente desdicen de un puerto. El reclamo que hoy estamos haciendo es que este paro cívico-pacífico que se adelanta sea respaldado por el pueblo colombiano. El pueblo pacífico está hoy reclamando solidaridad porque además de esto los quieren sacar de su territorio. Y es justamente lo que nosotros hemos venido diciendo aquí en este Congreso y en el país. Apoyamos este paro pacífico y le exigimos al presidente Juan Manuel Santos que inmediatamente cumpla todos los derechos y todos los reclamos que hoy está haciendo la población de Buenaventura porque aquí hay una violación flagrante no solamente de la Constitución colombiana sino al derecho internacional humanitario.